Y estamos de vuelta, banda. Estamos viendo cómo reventamos la barda del campo de Charles y Richard Rose, que ya es el último escenario. Vamos a ver si lo podemos terminar ahorita en la segunda parte. Si no, pues vamos a darle otra corrida, a ver si nos va tan bien como está. Así es. ¡Uy, uy! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¿Qué quieren? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta chica de la? ¡Uy, uy! No sé cómo funcionó eso, pero funcionó. ¡Tata! ¡Tata! Aquí, eso. ¡Arriba, arriba! ¡Uy, por abajo! ¡Cuidado, Adrián! ¿Qué haces, güey? ¡No más! Me salvó la vida. ¿Qué le agrada esa madre? Yo tengo dos. Ah, ok. Vas. Ok, ahora sí. Yo te cubro. Yo me voy arriba. Está bien. Cuidado. ¡No, güey! Creo que todos tenemos que ir arriba. Está bien creyente. Por eso decía Kibbutz por arriba, ¿no? ¡Uy, uah, uah! Acá. Por lo menos es exactamente... Sí, somos asesinos seriales. La primera parte. Tú no sabes, pero son este... ¿Son los verdaderos villanos? No, son... Bueno, puede ser. ¿Los verdaderos cazafantasmas? Son parientes de Nathan Drake. Pensé que sí te lo creo. Ah, ¿una vida? No sé. Tú, tú, tú. Agárrala tú. All right. All right. Maybe we can finish this fucking game. Wow. Vamos a ver. De hecho, si lo acabamos, creo que vamos a tener que partir el otro video. Sí. Ah, bueno. Van a escuchar una edición extraña, van. Sí, va a ser una edición extraña de este. Los gordos juegan. ¡Chirrio! 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 ¡Uy, cabrón! ¡No! No, no, no. Si está... No. No, no, mames. ¡Wow! ¡No! ¡Fuck you, then! ¡Fuck you, asshole! Lo intentaste. Game over. Game over. Ahora sí, ya. Y Game over. Muy buen intento. Bueno, vimos a... Mira, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Averiguar cómo destruir al jefe trueno. O cómo se llama ese pendejo. Denle, denle, denle. Continuamos. Entonces, no va a haber edición rara. No. Vamos a ver otro intentón. Creo que supongo... No sé. No creo que vayamos. Creo que la evidencia indica que dos shotguns funcionan mejor. Funcionan mejor que una. A ver, tú sigues. Entonces, con Cormando. Con Cormano. Con Cormano. Muy bien. Dios. Y si no lo terminamos, ¿por qué no lo terminamos? Bueno, animo. Sí, vamos a darle otro intentado, otra vuelta. Yo creo que va a durar como media hora, más o menos. Sí, no, no, no. Confíen en que lo vamos a terminar porque yo... Estuvimos muy cerca. Ajá, sí. Estuvimos muy cerca. Pero ya agarraron práctica, ya. Decías que lo único que sí sigue violando a cabrón fue ese pinche jepe Pau Guau. Jepe Pau Guau. Porque yo me acordaba, no sé por qué, me acordaba de niño, me costaba mucho el Paco Loco. Supongo que era porque no... No lo manejaba. No lo manejaba, sí. Ahí está. Evidencia nueva de que jugamos mejor ahorita que de niños. Sí. No, es que el Paco Loco me costaba un huevo. Y no sé por qué, chingados, borré de mi memoria el Pau Guau. Jepe Pau Guau está rilente. Creo que lo reprimiste. No, el Pau Guau sí. Está rilente, es el cabrón. Oh, pobre güey. ¿Cómo pasaste al Pau Guau? Es que no... No sé, jugaba yo solo. A lo mejor encontraste... A lo mejor encontraste el... El sweet spot. El loop. Sí. Así de, me tengo que parar justo aquí para que no me mate. Seguro. Como tiene las piedras en el piso, igual hay una marquilla por ahí. Sí, banda, estamos medio tetos. No importa. Ah, llegamos hasta tregos. Los reto a que lleguen igual. Bueno, también los reto a que consigan el juego. Ah, sí. Es una lata conseguir Sunset Riders. Chul, no, esto está como medio puteadón del... De la etiqueta, pero no tanto. De hecho, está en bastantes buenas condiciones. Ok, a ver... Espera, espera. Es de Rafa. Sí, sí, sí. No, es que la dinamita. Ya vas. Recuerda que hay uno de dinamita. Sí, está bien. En la sombrita. Yo te cuido la espalda. Hola, corazón. A ver si no te vas a morir, Adrián. En las vacas. Ojalá que no. A ver si el coronado dispara from the hip. No, no. Además, cabrón, es el otro güey. El otro güey no tiene apoyo. Así. Cormano por lo menos tiene el soporte de su cuerpo. Sí. No, el otro güey es... Como si fueran snipers. Bien. Ya está. También van limpios. Sí, no. Este con la mano estirada y todo. Ya, este jefe ya. Ya debería. A mí me cuesta. Ya debería, ¿eh? Ya debería. Nos cuesta. Sus impuestos. Empezamos mal. Sí, échate los bariles, pero cuidado. A ver, nada más te van a caer encima, ¿eh? Ay, cabrón. Uy, güey. Así, bailando, bailando. Puro Matrix, puro Matrix. Bailando, bailando, bailando. Cuidado, Rafael. Te va a caer el barril, ¿eh? Ahí está. Cuidado. Uy, uy. Cabrón. Bien, bien. Así. Separaditos. Ahora sí ya. Va el gordo. Uy, ché, Adrián le dio, cabrón. Bien, bien. Bien, Adrián, bien. Cuidado, Rafa. Uy. Uy, bien. Bueno, una vida nada más. Eso es un progreso. Sí. Bury me with my money. Es mi dinero ahora. Pero tú, tú que le lloviste rosa. Sí. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. No mames, con Intervista estuvo parejo. Sí. Sí es. Por nada, te llevaste los 10 mil. A ver si podemos seguir así. Este también, ¿eh? Cuidado con los troncos. Sí, no. Acuérdense, va tronco. En la carreta va tronco. Güey con pistola. Tronco, güey con pistola. Puede ser que uno dispague, como decía. No, no, no. Yo digo que mejor reacción. Nos fue muy bien cada quien reaccionando. Nada más acuérdense de la carreta, que no se les olvide. Va tronco. Ahorita de la carreta va güey con pistola. Ahora va tronco. Güey con pistola. Tronco. Y ya. ¿Es una blow? ¡That shit's gonna blow! Ten cuidado, va a estallar. Cuidado. Teníamos una reserva de petróleo. No sabemos para qué sirve. ¿Para qué la cargamos con gasolina? Con keroseno. ¡Ahí, no, no, no! ¡Oh, no! Ahí va el tren. Ya. Van bien, van muy bien. Tengo que matar a uno para conseguir una vida. Ah, no, son 50 mil. No, son 50 mil. ¿Qué pasó? ¡Au! 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 No, estoy usando cabrón. ¡Uy, güey! Lo malo de dejar estos videos es que luego tienen unas balas bien incómodas. Sí. Entonces, aniquílenlos. No los dejen respirar. No. Ahí va. Oh, no, ahí va. ¡Ah! Sí, 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 ya. Tienes toda la razón. Mucha para Maya en la otra. Es para que vieran así. Para que se viera divertido. Se viera divertido, acá el pedo. Aquí estamos rociándonos. Ahora igual otro cabrón. ¿Cómo se llama ese güey? Este, Hawkeye. Hawkeye. ¡Ojo del con! ¡Ojo del con! No, ese corriente. Se bajan bien frescos. Bienvenidos a mi almacén. ¿Draw, Pilgrim? Sí. ¡Pilgrim! Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Quería Cormano. Tenía ganas de Cormano. Un poco de Cormano en tu vida no hace daño. Solo el mundo quiere un poco de Cormano en su vida. Bien, 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 bien. Uy, güey. Quería a todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ya, ya está. ¡Ojo de tigre! ¡Ojo de tigre, Rocky! ¡Ojo de tigre! ¡Ojo de tigre! ¡Ojo de tigre! ¡Ah, ya! ¡Llegados! Creo que eso los jodió más cabrón que otra cosa. Ahí viene, eh. Cuidado, ya se va a bajar. ¡Uh, bien! You got me. Y la pulo. Estuvo bien, estuvo bien. Dios. ¡Ah, bien! Ah, no celebra tanto. No, no. Con mano realmente chile. Es que además es así como que... ¡Gané! ¡Gané! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Rafa, no hace pedazos! ¡Nah! Ya, ya, ya se acostumbraron. No aparejo el asunto. 8-8 9-8 10-8 10-9 11-9 ¿Cómo creen los pinques controles? Ya están viejos, ya están viejos los controles. Ahora sí, 30-20. Ah, sí, no. Ahora sí, ganaste bien. No, hicimos los 50. Es que nada más... Bien. Bien. Viene... Ah, sí. El Dark Horse. El caballo negro. De putas, de putas. Ah, sí. Sale llorando, se siente sucio por un momento. Y luego dice, esto es chido. ¿Qué me hago? Esto es chido. Ah, ahora me toca ir de putas. Sí, ahora te toca a ti ir de putas. Sí. ¡Ay, güey! ¿Qué? Con mano solo celebra. Sí, con mano no tiene remordimientos. Dinamita. Ya está. El establo. El establo que nada hace. Excepto ser un establo. La verdad es que está muy bien ambientado este juego. Rustler Thief. Qué arterito, ¿eh? Ese sí lo intentó. Sí, sí. Sí lo intentó. No fue una maquinación más del juego. No. Cuidado. Con la dinamita. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy. Sí. Vamos. Uy. Diagonal, diagonal. Uf, bien. Cuidado arriba. Cuidado abajo. Uy, cabrón. Uy. ¿Qué pasó ahí? No sé. Estamos llegando al final. Uno arriba y uno abajo. Voy a... Tú vete de putas. Sí. ¿Só tan cabrón que me dieron dinero a mí? Cormano, una bestia. La bestia ha muerto. Su leyenda vivirá por siempre. Así es. Su clon, el Cormano, regresó. Ahí está. Agarras la madre, mínimo. A ver si puedes echarte la ploles run, como la vez pasada. No, no creo. Fue un así como... Once in a lifetime. Fue una anomalía del sistema. Una rareza, una análisis. La Matrix falló por un momento. Sí, no. Oh, qué pinche brutal estuvo ese pedo, ¿eh? Oh. Así súper perdida. Oh, no mames. Salió del análisis. No, Rafa, no vayas a darle besito al caballo. No, Rafa, no vayas a la luz. Creo que dejan de salir de arriba después de un rato. A ver, por arriba. Eso. Uy. Oh, no. Arriba. Uy. Ay, uy. No, no, no me hizo caso. No me hizo caso. Cuando veas que de plano se te viene una tormenta que es inesquivable, haces el jump hacia arriba. Estoy haciéndolo. Es que a veces no lo agarra, la verdad. Sí. De Konami, güey. No. No mames. Está destruyendo a Rafa este güey. Lo está destruyendo. Ya. Destruyendo. Ay, biche cabrón. No, qué poca madre. No tenía forma de… Tenemos que matarlo rápido antes de que me haga pedazo. ¡Ah, me volvió a matar! Estamos perdiendo todo. ¡Mátalo, Rafa! ¡Oh! ¡Wow! Nos costó mucho. ¡Wow! ¡Puta! Nos costó mucho esta. ¡Ah, no, no! ¡Qué horror! Un continuo y la mitad del otro. Vamos a ver hasta dónde llega. No importa si esta sesión… Este segundo episodio es más corto que el primero. Es la última run que vamos a hacer. Así es. Y estoy sudando, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué quiere comer, bato? De hecho, no hemos comido y ya son más de las tres. Sí, entonces ya… Son las cuatro. We have to go for the munchies. Pero bueno, sí pueden llegar. Mínimo al Paua. Mínimo al Paua. Mínimo al Paua sí llegan. Mínimo al Paua sí llegan. Mínimo al Paua sí llegan. Y de ahí yo creo que ya no pasa nada. Bueno, bueno. ¿Este? Usted podría hacer los cacajanos. Esto es pendejo. ¡Eh! 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 I could've put it on the sign, but it didn't. Ah, John Stratt. Creo que sí hay que… Creo que sí hay que tratar de matar al de la izquierda primero. ¡Uy, uy! ¡No! Fui a parar a las llamas. Ya, continuo. Otro continuo. ¡Pobre Adrián! ¡Uy! ¡Cállese, caballero! ¡Ah! ¡Oh, no me lo voy a escapar! ¡Cuidado, Rafa! Es que no había… No, 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 no. Creo que funciona mejor brincar que hacer el slide, ¿eh? Sí. Como que abarcas más… ¡Pero no la llama! No, pues es que no había de otra. ¡No! ¡Para la derecha! Estamos perdiéndolo todo, Adrián. ¡Ah, yo lo sé, yo lo sé! ¡No! ¡No mames! ¡Se está venciendo, puerco! ¡Mátalo, Rafa! ¡Mátalo, Rafa! ¡Mátalo, Rafa! ¡Todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo! ¡No! ¡Uy! Bien hecho, Rafa, bien hecho. Ya está rojo. Bien. Ya no hay bombas, ya no hay bombas. Solo fueguito. Pero ya se malocó. Vamos, Adrián, tú puedes. Acabo de perder otro continue, no puede ser. Ah, ya estuvo. Ya me has perdido un continue. ¡Wow! Eso fue… No mames, no mames. Esta era la definitiva, ¿qué pedo? ¡Yeah! Nadie va a hacer vida. No celebre. ¡Yeah! Yo sí celebro. ¡Oh, no mames! ¡No, qué putiza! ¡Ándale! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¡Sí! ¡Van a ver a las chicas! Ahorita sigue el Greco, que bueno, ya… Ya más o menos le agarramos el pedo al Greco. Y luego va el Pauwau, que en teoría, hasta ahorita los pronósticos implican que va a ser el último. Porque el Pauwau ahorita es duelo de voluntad y la voluntad se está yendo poco a poco. Y ya no queda mucha voluntad. El Greco. El Greco. Pauwauwau. Yipi, oh, yipi, eh. ¡Ah, es Pig Power in the House, yo! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué se sentirá eso? ¿Morir? Sí, que te llegue una lluvia así de frente. ¡Ah, es un mal! Yo creo que ya es una muerte instantánea, es como la flag de Unreal, ¿no? Sí. Simplemente ya te dividiste en muchas partes, ni siquiera hay dolor. No hay dolor porque no sabe de dónde venir. Cuidado, cuidado con ese cabrón. La señal no sabe de dónde venir. Cuidado que ahí vienen los... A ver, sí. Alguien se puede poner abajo. O los dos. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ahí viene! ¡No, qué poca vuela! Rafa se sentó en ella. ¡Ah! Uy, bien. Uy. Creo que eso ayuda, ¿eh? Mejor que alguien se quede abajo y el otro se echa el brinquito, ¿no? Sí, porque va avanzando y va limpiando. Sí, para que la bala artera no esté. Ya está. Vale. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede hacer flores con este cabrón. ¡Adiós, amigo! ¡Ah, sí! ¡Fuelte a la verga! ¡No mames! ¡Qué pedo! Dijo, dijo, no, nada de flores. Yo me encargaré de que su voluntad disminuya. Brinquen, brinquen. Dos veces, dos veces. Eso. Una. De regreso. École. Ahí va, ahí va, ahí va. Una. De regreso. No, está bien, está bien. Una. Dos. Una. Dos. Ahí está. Una. ¡No! ¡Ay, no! Creo que es más fácil cuando se va a la izquierda, ¿no? Sí, 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 porque... ¡Uy, me adelanté! Está tenso, está tenso el ambiente. ¿Cuántas vidas se va a llevar más el greco? Ahí va, ahí va, ahí va. Ya está a la izquierda, ya está a la izquierda. ¡No! ¿Qué pasó, Rafa? No, no, me adelanté. ¿Qué pasó, Rafa? Las ansias. Adiós, amigo. Bueno, no se fue tanta voluntad. Tres vidas. Así es. Y creo que Adrián podría hacer vida ahorita. No. No. Rafa. Rafa va a ser vida, sí. Sí. Bien. Pero bueno, no importa, viene el bonus. Sí, con que hagas ocho, tienes que hacer más de veinticinco. Bueno, ya veremos. Dejo los primeros para que vayas. Sí, déjale. Reacciona rápido. Yo debería dejarle todo. Sí. Tú ya ahorita no importa, no tiene caso. Sí. Tú ya hiciste vida. Sí, no voy a volver a hacer otra. Así se juega cooperativamente. En equipo. Ya te chingo, ya te chingo. Ay, no, yo quiero más puntos que no me sirven de absolutamente nada. Vamos, Adrián. Go Ballistic. Ay, no me dejaste nada, güey. Bueno, hasta por cinco. Usted no le vamos a dar nada. Ahí está. Ahí está la vida. Bien. Un poquito de ayuda. Ah, wow. Ah, Wiggum. Se llama Wiggum. Wiggum. Brincan, brincan, brincan. Oh. Rafa decidió no hacerlo y morir. Dijo, ¿por qué brincar si puedo morir? Ay, güey. Ah, se me olvida que es este. Ese está como rarón. Sí, debe haber sido un salto normal. Cuidado. ¿Qué pedo con esa bala? ¡Ah, no! Rafa. Relax, bruh. Relax. Todavía no llegan al pahuau y ya están andando mandingo. ¡Ah, qué manga! ¡Relax! Sombrary. Sigue tu consejo, Rafa. ¿Qué pedo? ¡No! Se nos dijo que nos fuéramos tranquilos por las piedras. Ah, ya me acordé de esta parte. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. Rafa, con las dos armas ahora. Uy, uy. Ahora te vas a ir. Ahora va el que sobreviva la hecatombe de las piedras. Ahí está. Uy. Bien. ¿Qué pedo con ese, güey? Nada más. Le entró. Le entraron las ganas. Yo digo... ¿Quién se queda con la vida? Rafa. Rafa se queda con la vida. Ok. Tú, ve adelante. Yo voy disparando. Y el sprint debería. No sé. No sé si ahorita con... Bueno, sí debería, ¿no? Nada más. Porque traigo las dos. ¿Atrás las dos? Ok. Paso. Bien. No importa. Puntos. Este te va... No importa. Son puntos nada más. Bueno. Bueno. Los tengo. Ahorita va... No sé. Ahora sí. A Adrián le va mejor con este güey. Adrián, Adrián, agárrala tú. Oh, jefe. Mínimo que le den un par de vergas. Algo tiene que ver con las marcas en el piso. Supongo. Ready for a powwow. Uy, güey. Uy, cabrón. Oh. Güey. No. ¿Tenías la teoría de la esquina? Tenía la teoría de la esquina ahí. Uf. Pues voluntad, ching, su madre ya. Órale, voluntad. La, 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 la. Come powwow tú, cabrón. ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pedo? Ahí nos dirán, manda cómo vencerlo en los comentarios porque se ve que no. No, no lo pudimos descifrar en nuestra corrida. No. Ya está parpadeando, ya está parpadeando. Vamos, todavía se puede. Paco loco, sí se llega el Paco loco. Piensen en el Paco loco. Piensen en eso. Oh, no, Rafa murió. ¡No! 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 ¡Dos vidas! ¡Dos vidas! ¡Eres nuestra última esperanza! ¡Uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Vamos! ¡Vénselo! ¡Venselo, Jefe Trueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Breathe! 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 ¡Apsom Rory! ¡Apsom! ¡Apsom Rory! ¡Wui, uy, uy! ¡Apsom Rory! ¡Apsom Rory! Sí, vamos a acabar esta sesión de los gordos. Juegan con esta corrida de Adrián en la última... Bueno, en la escena del Paco loco. ¡El Paco loco! A ver hasta dónde llegas, cabrón. No, 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 no. ¡Ah, pero es esta mamada! Espérate. Espérate. Ahí hay uno. Ahí hay... ¡Uy, uy! Horizontal, horizontal. Horizontal, despega. Ya sabes, ¿eh? Te voy diciendo. Va tronco. ¡Uy, uy, uy! Va tronco. ¡Qué perros! Es que no lo mataste, es que no lo mataste. Ahora va tronco. ¡No! ¡La última vida! ¡Oh, Dios santo! ¡Qué anticlimático! ¡Game over! ¡Ya! Muy bien, manda. Pues bueno, eso fue todo por esta sesión de los gordos. Juegan, esperemos que les haya gustado. Ahora nos van a hacer dos videos. Uno largo, el que pasó en la primera sesión. Y uno cortito, que fue, de hecho, más de 20 minutos. Está bien, todo bien. El otro más bien duró demasiado. Sí, el otro duró mucho porque fueron dos corridas, pero esta nada fue una. Esperamos que les haya gustado. Ya saben, sugieran los juegos, algo que les llame la atención, que, pues bueno, aparezca en esta sección de los gordos juegan. Nosotros nos vamos, banda. Chido.